Sí, gracias. Efectivamente, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El país puede estar tranquilo. Nosotros estamos trabajando y estamos pendientes. Para el ministro de Interior y Policía, las autoridades mantienen el control de la frontera y pidió a la población estar tranquila ante las manifestaciones que se producen en Haití. Cada lunes nos reunimos para ver todo el tema fronterizo y darle seguimiento. Vázquez señala que la principal amenaza para los dominicanos es Haití, por lo que presta mayor atención. La amenaza desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, porque desde el año 2010 hasta el año 2010, la incidencia del crimen de extranjeros en la República Dominicana era muy reducida. A partir del año 2010, cuando se produce el terremoto en Haití, las cárceles fueron vaciadas de presos, entre ellos muchos delincuentes. Una parte vino a la República Dominicana y a partir del año 2010, la incidencia del crimen en la República Dominicana se ha ido manifestando. El funcionario habló luego de encabezar un encuentro en la ciudad de Santiago sobre los avances que presenta el proceso de reforma que se lleva a cabo de la Policía Nacional. Así como mantener la fe en la lucha contra el crimen y el delito, para con ellos propiciar un ambiente de paz. Generar entre nosotros un distrito de equipo que está funcionando. En segundo lugar, impulsar lo que tiene que ser desde nuestro punto de vista un proceso absolutamente transparente. La sociedad dominicana está muy atenta y espera con grandes expectativas los resultados de la transformación de una de las instituciones más relevantes para la seguridad. Los derrumbes en la avenida Las Carreras han provocado además serios inconvenientes en la vía, ubicada en el centro de la ciudad. La gobernadora Rosa Santos comunicó que tan pronto se concluye el proceso burocrático, estarían empezando los trabajos de reforzamiento. Que ya en esta semana, esa obra quedará adjudicada inmediatamente porque ha sido declarada de emergencia. Una vez se adjudique, entonces ya a quien haya sido beneficiado con ella, podrá iniciar los trabajos inmediatamente. A esto se le está dando prioridad, pero sin violar los procedimientos. El director regional del Ministerio de Obras Públicas espera que los residentes de la zona tengan paciencia, ya que, afirma, las autoridades trabajan en busca de solución inmediata. Sabemos que las personas que viven ahí están pasando muchas situaciones incómodas porque están fuera de sus hogares. Pero después, a veces mucha gente nos dice que tiene temor con el tema de derrubar. Ahí no va a pasar nada, señores. Ahí la preocupación más grande es que tenemos las personas fuera de sus hogares. Francisco Arias, subdirector nacional de la Defensa Civil, dijo que su equipo se mantiene en alerta y las juntas de vecinos ya trabajan con medidas preventivas en las comunidades. En Santiago tenemos 92 zonas vulnerables y 52 en el municipio de Santiago. Los comunitarios hay que trabajar. Los comunitarios tienen que hacer sus planes en la zona que se puedan inundar. El director general de Denorte comunicó que desde hace días llevan a cabo jornadas de poda en busca de que el sistema eléctrico no resulte afectado por los vientos. Hoy recibimos una gran cantidad de transformadores extra por si el fenómeno toca tierra, suelo dominicano. Y lo que hacemos es que con Denorte, de sur y de este, como es el mismo sistema eléctrico nacional, pues compartimos los transformadores, los aisladores, todo lo que se necesite para dar salida rápida. Estamos, como bien tú lo dices, Junior, en un programa agresivo de poda en todo lo que tiene que ver más la zona rural. Porque es bueno que ustedes sepan, de los 19.059 kilómetros cuadrados que tiene Denorte, el 60% es rural. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.